La que use el salón, si la quiero bajar, ahí está, ahí está, bajar un cachito porque quisiera cantarles una canción, a Paula se llama, ¿no? La chica que le saqué una foto cuando estaba con tu papá Pilar Pilar, Pilar, Pilar Ah, Pilar Una canción, le voy a dedicar a Pilar Una canción a las mujeres en nombre de Pilar, a todas las mujeres presentes No sé dónde está Pilar, si está por este lado, por allá Por allá, por allá Y... Es una canción que, de Buenavero, le gusta mucho ahí, está Pilar Fuerte el aplauso para Pilar, ¡che! Fuerte el aplauso Dice... Que si vendrán mis ojos, de memoria, de ser Palmo a palmo el terreno, lo conozco muy bien, ciego y todo te juro, yo recuerdo tu ser y en mis manos tu cuerpo Se despierta, se despierta con el sed y esa sed no se apaga Sin mancharé, sin mancharé, sin mancharé, porque vibra y suspira cuando llega el fratuel Y por eso el amor, nunca llega a la cima, escalar la montaña que difícil es, cuando el viento tembura y va siempre al revés, el salmón también salta, siento tan solo un pez, sin embargo no vence, al amo yo y después, y después hasta el pecho, porque llega el amor, he encontrado la vida donde vuelve a ser, por el agua se vuelve arriba, bajo la ciudad cumplido en esta vida, su misión que es amar, yo también vivo abajo, de la vida mejor, y por aquel te trato, ya me vuelve a ser, de verdad vivo abajo, igualito que el pez, Con los ojos abiertos, como buscando temer en el río rango, igualito que el pez, porque estás lleno, y todo, Mucha memoria, que se ve, muchas gracias. ¿Conoces la historia de Pilar? ¿La conoces? Me encantaría contarles a todos ustedes quién es Pilar. Voy a contar, si me permite, una pequeñísima y romántica y hermosa historia de Pilar. Una galleguita, una galleguita, la escucha por ahí por favor, escucha esto Efraín, por eso es tu tema, tu tema fue maravilloso. Una galleguita, que conoce a un argentino, en España, ¿verdad? En la Paseada, ¿ok? Se enamora, esta hermosa que se enamora, un argentino, viene para Argentina, se casa, lamentablemente, su marido se enferma, fallece de una enfermedad, francesa, y al poquito tiempo, esta galleguita, la Pilar, le detecta ella. Y ella no vuelve a su país, no vuelve con su familia, ella decide quedarse en Argentina para trabajar con la asociación Pilar. Bueno, ahora sí, señores, 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 señores.